Con el corazón entre mis manos Quiero decirte cuánto te amo Te llevo en mí como una luz en el ocaso Para que alumbres mi vivir con ese hermoso sonreír Que me tiene enamorado Para que alumbres mi vivir con ese hermoso sonreír Que me ha cautivado Porque a tu lado soy el hombre más feliz Te has entregado sin reproche y sin mentir Me has dado todo sin pensar en recibir Porque me amas Y estoy seguro que así como te amo a ti Así igualito es lo que tú sientes por mí Es tan bonito estar contigo Y recibir tu amor bendito Porque a tu lado soy el hombre más feliz Te has entregado sin reproche y sin mentir Me has dado todo sin pensar en recibir Porque me amas Y estoy seguro que así como te amo a ti Así igualito es lo que tú sientes por mí Es tan bonito estar contigo y recibir Tu amor bendito Tu amor bendito Y si es que entonces Tu amor bendito Tu amor bendito